Vamos a diseñar esta mesita de noche con un cajón, la parte superior y una puerta, la parte inferior, y vamos a programar a través de componentes dinámicos la salida del cajón y el ingreso del cajón y la abertura de la puerta. Es el desafío de hoy. Los animos, es súper sencillo. No he utilizado un modelo complejo para el día de hoy porque el foco no es modelar en 3D, sino el objetivo del día de hoy es programar a través de componentes dinámicos, estos movimientos que son fundamentales en el mobiliario. ¿Ya? Por eso es que hemos elegido un mobiliario sencillo. Bien, voy a abrir aquí un nuevo y ahí está. Ustedes cuando abren SketchUp les sale esta área de trabajo. Lo primero que hacemos es ventana, vamos información de modelo, unidades y vamos a trabajar con centímetros. ¿Ya? Centímetros, imprecisión, 0.0 y ya está. ¿Ya? Ustedes están viendo el área de trabajo. Miguel, estás pintando la pantalla, no hay que pintarla. Si no en tu computadora diseña. Tenemos tres ejes, ¿verdad? Los tres ejes. El eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Ya? Azul, verde y rojo. Para poder hacer el diseño en tres dimensiones. Muy bien. Ok. Ahora vamos a diseñar con... Utilizamos la herramienta medir, ¿ya? Les he dicho de altura, ¿cuánto tiene? 60 centímetros. Quiere decir que yo tomo la herramienta medir, que tiene la forma de una wincha. Ahora, doy clic en el eje rojo. Genero una línea paralela al eje rojo con una altura de 60 centímetros. Ya está. Ahí está. Una línea paralela al eje rojo de 60 centímetros. Voy a generar otra línea paralela al eje azul con una distancia de 50 centímetros. Eso es, ¿ya? Con orbitar, la herramienta orbitar, aquí, un poquito giro. Y luego con la herramienta rectángulo, presiono aquí, clic en la intersección de esas dos líneas, y luego clic en el punto cero. Y entonces me habría generado ese rectángulo, ¿ya? Este es el primer rectángulo. ¿Cuánto tiene de altura? 60 de altura, y de ancho tiene 50. Voy a admitir a Carlos Mendoza. A ver, escriban en el chat todos los que ya tienen este rectángulo. Este rectángulo, por favor, ¿cuántos ya tienen diseñado este rectángulo? 60 por 50. A ver, escriban en el chat. Yo. Escriban todos los que digan yo, voy a entender que todos ya tienen diseñado. Muy bien, ahí está Gustavo, ya está. ¿Quién más? ¿Quién más? Solo Gustavo está diseñando. ¿Quién más? A ver, tiene 60 de altura. Muy bien, Marcos, excelente. 60 de altura. Tiene 50 de ancho. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está...? A ver, los espero un ratito, los espero. Los espero. Ok, no hay problema, Carlos. No hay problema. Muy bien, Abel. Ya está Abel diseñando. Excelente. Pero esto también los animamos a diseñar. Miren, ya está. Ya tenemos este rectángulo. Ya tenemos este rectángulo aquí. Lo que vamos a hacer es crear un grupo, ¿ya? Tres veces clic, clic derecho y creamos grupo. Ya, creamos grupo ahí. Claro, lo único que hemos hecho en esta primera parte, bueno, vamos a repetir, no hay problema. Repetimos, mira, súper sencillo. Tienen estos tres ejes, ¿no? El eje azul, el eje rojo y el eje verde, que es la profundidad, ¿no? ¿Ya? El eje azul es el X, el Y, vamos a decir, el ancho en el eje rojo, y el eje verde es el X, la profundidad. Entonces, con la herramienta medir, lo que hemos generado es la línea paralela al eje azul de 50 centímetros y otra línea paralela al eje rojo de 60 centímetros, ¿ya? Utilizado la herramienta rectángulo, clic en la intersección y clic aquí en el punto cero, donde se une el eje verde con el eje rojo y el eje azul, ahí es el punto cero. Ya está. Luego, tres veces clic, crear grupo, y ya está. Ya tenemos. Y como nuestro objetivo es diseñar una mesita de noche sencilla, entonces lo que hacemos es, con la herramienta medir, vamos a diseñar el espesor, por lo tanto, una línea paralela a la línea vertical de la izquierda, ¿ya? De dos centímetros, ahí. Otra línea paralela también, de la derecha hacia la izquierda, de dos centímetros. Si el triano está entrando, ¿ya? Y de la parte de arriba, también, dos centímetros, paralela a la parte horizontal, de arriba para abajo, dos centímetros. Y de aquí abajo, para darle un zócalo, más o menos, de cinco centímetros. Y a partir de ese cinco, recién viene dos centímetros, ¿ya? Todos hacemos eso. Súper sencillo. Súper sencillo, ¿ya? A ver, les he dicho, ¿cuánto tiene de aquí? De esta línea vertical izquierda, dos centímetros. De esta línea vertical derecha hacia adentro, otro dos centímetros. De la parte superior hacia abajo, dos centímetros. Ya está. O sea, estamos diseñando las tablas de izquierda, del costado, tabla de la derecha, también el costado, la tabla superior y la tabla inferior, pero va a tener una luz para un zócalo de cinco centímetros. Aquí abajo, y aquí, cinco centímetros, y ahí recién empieza la tablita de dos centímetros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo voy a coger la herramienta rectángulo, clic ahí, ¿ya? ¿Por qué utilizo la herramienta rectángulo? Porque puedo utilizar la herramienta línea, y lo que voy a hacer es unir los cuatro lados, ¿ya? Clic, clic, me demora más, ¿no? Con la herramienta rectángulo, solamente yo doy clic en los dos extremos, ¿no? En una intersección, y en la otra intersección, por lo tanto ya me generó un rectángulo. ¿Ya? Ya está generado el rectángulo. ¿Cómo me doy cuenta? Si yo doy aquí tres veces clic, solamente se sombrea, ahí está, mira. De color azul, solamente ese rectángulo, ¿eh? Bueno, yo le voy a dar, aquí está la clave, ¿ya? Esta es la diferencia de todas las clases anteriores, aquí está la clave. Fíjense, yo cuando doy clic derecho, Ya no voy a dar crear grupo. Para trabajar componentes dinámicos, justamente para programar la salida del cajón, la abertura de la puerta, yo no me sirve trabajar por grupos. Yo tengo que darle aquí crear componente. Esa es la clave, no se olviden. Entonces, cuando tú das clic ahí, crear componente, tienes que ponerle un nombre. En este caso yo le voy a poner tabla, tabla, izquierda, tabla, izquierda. Listo. Tabla izquierda. Muy bien. Y la otra será tabla derecha, tabla superior, tabla inferior. Ok. Le doy crear. Muy bien. Fíjense. Hay dos personas en espera. Vamos a aceptar. Miguel Ángel y Gustavo. Ya. Ok. Ya está. Seguimos. Entonces, ya se dieron cuenta. Hemos creado grupo ahí. Ahora igual, voy a generar aquí rectángulo de nuevo. Clic en esta intersección y luego clica en la otra intersección en la parte de abajo. Se generó otro rectángulo. Ahí. Se generó otro rectángulo y ahí tres veces clic. Se seleccionas todo el área del rectángulo. Clic derecho y crear componente. Entonces aquí, si el otro era tabla izquierda, ¿este cómo va a ser? ¿Cómo se va a llamar? Tabla derecha, ¿verdad? Tabla derecha. Puedo ponerle lateral, ¿no? Pero bueno, si hablamos de izquierda a derecha ya estamos hablando de lateral. Tabla derecha. Crear. Entonces hemos creado dos componentes, ¿ya? Un componente en la tabla izquierda y otro componente en la tabla derecha. Voy a crear un tercer componente que vendría con la herramienta rectángulo también. Clic en esta intersección. Clic en la siguiente intersección. Tres veces clic. ¿Ya? Uno, dos, tres. Crear componente de nuevo y le voy a poner tabla superior. Superior. ¿Ya? Muy bien. Y simplemente le damos clic en la parte final. Crear. Admitir. Ya está. Ya está admitido. Entonces otro rectángulo aquí en la parte inferior. Clic aquí y clic en la otra intersección. Y tres veces clic. Crear. Componente y le vamos a poner tabla tabla inferior. Tabla inferior. Tabla muy bien. Ya está. Ya tenemos fíjense la estructura. Pero ahora para hacer el cajón entre el cajón y la puerta necesitamos que pues haya un lazo. ¿No? ¿Ok? Entonces de esta parte vamos a darle que el cajón va a tener un frente de 12 centímetros y ahí para abajo 2 centímetros. Ah. Muy bien. Entonces aquí también un rectángulo. Un rectángulo aquí en esta intersección. Tres veces clic. Le vamos a decir crear componente y yo le voy a poner aquí lazo o puede ser listón listón que es un término más utilizado frontal listón frontal listón frontal listo. Eso sería el nombre A ver voy a dejar un tiempo aquí para que ustedes lo vean súper sencillo la altura voy a ver voy a hacer la cota para que ustedes vean la altura 60 centímetros de altura de ancho 50 centímetros ya eso es ese es el rectángulo que primero ustedes tenían que haber generado lo otro es esto de acá tiene 2 centímetros y de ahí aquí tiene 12 centímetros ya aquí para abajo otros 2 centímetros y de ahí para aquí tiene 37 centímetros que va a ser la puerta y hay otros 2 centímetros que es la parte de la tabla inferior y para abajo el zócalo 5 centímetros listo les espero el que ya terminó escribe en el chat ya terminé ya esta parte a ver quien ya terminó en el chat por favor escriban les espero les espero si tienen alguna duda por favor escriban ya en el chat genial excelente Gustavo el profesor Gustavo ya terminó parece muy bien quien más quien más quien más quien más ya terminó el profesor Gustavo ya terminó les espero les espero un momentito ya para que ustedes puedan diseñar este frente ahí están las dimensiones 60 de altura 50 de ancho de espesor todo el espesor es 2 centímetros ahí está y todo lo estamos trabajando con componentes ya no estamos agrupando quien más ya lo tiene aparte el profesor Gustavo quien más ya terminó esta parte del diseño frontal super sensiva no 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 digan que les he traído un proyecto muy desafiante que nos ha complicado aquí no hay muchas complicaciones miren una vez que ya tienen diseñado este frente este frente lo que vamos a hacer es darle volumen y obviamente claro tenemos que diseñar el cajón pero lo vamos a diseñar en el otro lado ya ya tenemos el diseño ¿no? una de las cosas claves que espero que ustedes hayan logrado captar en el método que utilizamos nosotros para diseñar es que la clave está identificar cuál de los frentes o sea cuál de las vistas principales del mueble hablando de vista frontal lateral y planta cuál de esas tres vistas es que yo me sirva de una de ellas para poder hacer la plantilla una vez que yo tengo la plantilla es súper sencillo darle el volumen ¿no? darle la profundidad eso es una de las claves una de las claves para poder hacer un diseño preciso y profesional ¿no? no siempre es el frente porque a veces es necesario diseñar por el costado por ejemplo cuando uno diseña una silla el frente no me sirve ni la planta lo que me sirve es el lateral la vista lateral a partir de eso yo diseño ¿no? pero si ustedes se dan cuenta aquí en una mesita de noche la lateral no me sirve lo que me está sirviendo es la vista frontal eso es eso es clave para poder identificar ¿no? cuando nosotros diseñamos ¿ya? cuando diseñamos una mesa estilo Parson no me sirve ni la lateral ni la frontal lo que me sirve es la vista de planta fíjense esa es la o sea ahí ustedes van a ir identificando cuál de las vistas me sirve para poder diseñar el plano y a partir de eso le doy volumen y ya tenemos una de las claves que ustedes han podido ver en todo el desarrollo de estas sesiones de diseño digital que hemos tenido bien ahora una vez que ya tenemos nuestra plantilla vamos a decir trazado ahora le vamos a dar el volumen buenas noches pueden volver en la información de lo que se está trabajando ok bueno aquí hemos entrado y aquí está Wattai que vamos a aceptar desafío es esto lo que están viendo en la pantalla el día de hoy es esto hacer el trazo de 60 por 50 y ahí están las dimensiones entonces una vez que yo tengo trazado esta parte lo que voy a hacer es voy a generar una copia ya y como copio presionando aquí herramienta mover y presiono la tecla control genera una copia voy a generar una copia de 120 centímetros y en esta copia voy a borrar todas las medidas las cotas no es necesario que yo tenga las cotas acá voy a quitarle el fondo es decir clic aquí en este punto blanco en este espacio blanco le doy suprimir y se va el fondo solamente me quedo con la estructura ya la estructura yo les decía con la herramienta orbitar giro un poquito y va a tener una profundidad de 40 centímetros entonces doble clic aquí doble clic y hacia adentro 40 centímetros ya está aquí también doble clic utilizo la herramienta empujar 40 centímetros de profundidad lo mismo aquí la tabla superior doble clic ingreso con la herramienta empujar 40 centímetros en la parte inferior también de la tablita ahí con la herramienta empujar 40 centímetros ya está muy bien fíjense súper sencillo ya tenemos estructurado esta mesita de noche con dos tablas lado izquierdo lado derecho una tabla superior una tabla inferior aquí en la parte de abajo debería tener un zócalo ya vamos a ponerle su zócalo vamos a decir que esté ingresando yo voy a darle clic aquí clic 3 centímetros y de ahí 2 centímetros para adentro eso sí como no se va a mover no es necesario que esté como componente ya como componente me da igual si está como componente como grupo porque yo puedo darle clic aquí en esta intersección y clic acá y simplemente presiono clic ahí y llevo al otro lado o simplemente presiono 46 puedo darle tres veces clic crear el grupo y no no hay problema porque esto no va a trabajar todo lo que se va a mover es fundamental que esté como componente ya muy bien Miguel vamos a aquí en esta parte vamos a darle doble clic y va a ingresar no es necesario que tenga toda una tabla sería un desperdicio de material vamos a darle que tenga cinco centímetros aquí de ancho muy bien ya tenemos este listón que va a hacer la división entre el cajón y la puerta también creo que deberíamos ponerle ese mismo listón en la parte de atrás lo que hago es clic aquí en la herramienta mover clic en control y lo que voy a hacer es generar una copia le voy a poner ese mismo listón que está en la parte de adelante en la parte de atrás para que tenga una solidez la estructura yo cuando tornillo cosa que esté estable no solamente adelante tenga ese listón y atrás no entonces a ver ¿cuántos ya tienen esta parte a ver voy a esperarles un momentito aquí nada nuevo he trazado todo lo que el trazo que estaba ya lo he trasladado aquí y le he dado volumen 40 centímetros de profundidad el tablero lateral izquierda lateral derecha superior inferior los lacitos le hemos dado la profundidad de 5 centímetros hemos copiado ese listón a la parte posterior y le hemos puesto un listón abajo en el zócalo con una profundidad de 3 centímetros o sea una luz adelante de 3 centímetros y el espesor del listón es 2 centímetros la longitud es 46 y ya está fíjense ya tenemos esta esta mesita de noche ajá a ver escriban en el chat cuántos ya tienen ya tienen esta mesita de noche a ver los espero un ratito cuántos ya tienen esta mesita de noche o sea la estructura ¿no? la estructura como la están viendo aquí en la pantalla si necesitan alguna dimensión escríbanlo ya muy bien Gustavo Raúl Gustavo ya ya tiene modelado en 3D esta estructura que ustedes están viendo ¿quién más? ¿quién más aparte de Raúl Gustavo? a ver si necesitan alguna información alguna medida escriban en el chat nosotros les podemos decir excelente excelente ya está Cecilio excelente Cecilio muy bien Cecilio Zabaleta ¿quién más? ¿quién más? aparte de Raúl Percy Cecilio ¿quién más? ya logró modelar en 3D esta estructura sencillo genial Carlos perfecto Carlos muy bien ¿quién más? tenemos 1, 2, 3, 4 Cipriano ¿dónde está Cipriano? ¿dónde está Abel? ¿qué pasó con Abel? Cipriano ¿quién más? a ver esperamos uno más ¿ya? uno más un colega más vas a ver con 5 para ir avanzando para ir avanzando ok Marcos muy bien excelente Marcos Mirena ustedes ya diseñaron varios tipos de muebles en las sesiones anteriores ¿ya? entonces ustedes ustedes dan cuenta que este es un mueble de guardar en el grupo de muebles de guardar nosotros diseñamos una cómoda con cajonerías una diversidad de cajonerías puertas retinas aquí básicamente el objetivo una vez más el día de hoy es programar los movimientos que debe tener un mobiliario bien entonces vamos a continuar si si Carlos no hay problema ¿no? no hay problema porque aquí estamos haciendo un ejercicio ¿no? yo sé que si utilizas vamos a decir tres cuartos de pulgada es 18 ¿no? pero aquí estamos redondeando a 2 ¿ya? por un tema de poner nuestro mobiliario no hay problema claro obviamente si lo mandas a optimizar tú tienes que ser preciso ¿no? tienes que trabajar con tus 18 pero en este caso no no estamos trabajando para mandar a optimizar un corto básicamente el objetivo es aprender a modelar entre ok bien entonces aquí vamos a diseñar la cajonería ustedes lo saben muy bien porque ya la otra vez diseñamos un cajón y saben ¿no? para utilizar una corredera telescópica ¿cuánto de espacio necesitamos darle a los lados? ¿cuánto? es 13 milímetros ¿no? que sería 1.3 ya le damos 1.3 yo estoy trabajando con centímetros a partir de ahí le doy 2 centímetros 2 ¿ya? y lo mismo hago para la parte de la derecha de la derecha y de ahí de este extremo 1.3 ¿ya? centímetros y de ahí 2 centímetros ¿ya? a ver ¿alguien escribió? ok ok ya no hay ningún problema ok la parte de adelante como va a tener un frente de cajón vamos a darle los 2 centímetros que tenemos que considerar y a partir de ahí otros 2 centímetros mira 2 centímetros ahí vamos a trabajar con una corredera de de 35 ¿ya? de 35 centímetros que vendría a ser algo de 14 pulgadas si no mal recuerdo ¿no? que es comercial ¿ya? y y de ahí de aquí regresamos otros 2 centímetros que casi en el mismo filo da ¿ya? exactamente en el filo entonces una vez que ustedes han hecho esos trazos ya estaría ¿no? lo que voy a hacer simplemente es con la herramienta rectángulo clica en esta parte en esta intersección clica en la otra intersección y hacia arriba le vamos a darle 10 centímetros de altura ahí está 10 centímetros de altura va a ser el costado del cajón voy a darle tres veces clic ahí voy a crear grupo ¿ya? voy a crear grupo no es necesario aquí crear componente todo el cajón sí necesito que esté como componente pero aquí puede estar como grupo no hay problema ¿ya? voy a llevarlo este cajón al otro lado también copio ya ustedes ya saben cómo se copia ya lo llevo al otro lado ahora en esta parte de atrás voy a aquí con la herramienta rectángulo intersección 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 vamos a darle 10 centímetros ya creo grupo y voy a llevarlo voy a moverlo en la parte de atrás muy bien muy bien a ver ahí pueden hacer eso o aquí con la herramienta rayos X le dan clic le acercan a la parte inferior aquí y de ahí yo lo traslado simplemente clic en el punto final ¿no? rayos X me permite hacer un movimiento preciso en zonas donde no puedo ver y yo me doy cuenta aquí exactamente a calzado fíjense entre el costado y la parte posterior justamente está el mismo filo formando un ángulo de 90 grados y no me he ido ni un poquito más allá ni nada exactamente a la hora de ese punto quito rayos X ando en ese mismo punto y de adelante en este caso para tener el fondo el fondo del cajón por una cuestión de tiempo no le vamos a hacer su ranura pero vamos a hacerle el fondo del cajón como que si estaría a tope aquí ya y de ahí para arriba voy a darle voy a utilizar un fondo de de un cuarto pulgada 0.6 como estoy con centímetros ya está aquí creo grupo y voy a darle que esto sea a un centímetro ya está ahí como que yo lo hemos hecho con ranuras pero eso eso ahorita no es el objetivo diseñar todas las ranuras por eso estamos poniendo a tope ya aquí hacemos este esta parte también para cerrar el cajón pero en este frente yo no voy a cerrarlo todo a 10 centímetros porque quiero hacer una ranura para que pueda jalar el cajón entonces voy a darle a 7 centímetros nada más ya está 7 ya está ahí estoy dando 7 centímetros crear grupo ok voy a unir voy a unir estas partes ya el fondo clic clic en el costado clic en la parte posterior clic en el otro costado derecha y clic aquí en este frente le doy crear grupo ya está eso está agrupado ahora voy a diseñar el frente y cajón que vendría a ser esta parte esta intersección de aquí esta intersección con esta intersección y doy clic hacia arriba vendría a ser 12 y ya está tres veces clic crear grupo y ya tendría ahora lo que voy a hacer es vamos a crear el componente pero el componente voy a crear justamente cuando uno este cajón que está aquí más el fondo clic derecho crear componente y ahí sí le voy a poner cajón ya componente cajón ya cajón de mesa de noche mesa cajón de mesa de noche crear muy bien ahora sí está creado el componente por más que lo haya creado como grupo separado pero todo el bloque es un componente ya ya me va a reconocer como un componente bien ya tengo este frente al cajón para que hice ese rebajo al inicio no lo puse a 10 sino a 7 justamente porque bueno tenía una idea de aquí voy a bajar 3 centímetros y aquí con una línea guía trazo al centro clic en la herramienta círculo y voy a hacer una circunferencia de 1 centímetro de radio vendría a ser diámetro 2 centímetros y voy a darle aquí dos veces clic ingreso otro y hasta aquí ok 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 esta circunferencia tendría que haber dado luego no cuando ya ingreso no a ver clic ahí ahí todavía no está de azul otro clic ahora sí clic en la herramienta círculo círculo a un centímetro de de radio con la herramienta empujar clic le voy a dar dos centímetros y se ha generado una perforación justamente yo con el dedo simplemente puedo utilizar el dedo para poder sacar mi cajón sin necesidad de tener un tirador externo ya clico afuera y ya está elimino las líneas guías y ya tendría a ver voy a darles un tiempito a ustedes para que logren cerrar su cajón voy a sacar el cajón un ratito para que ustedes vean ahí está ahí está el cajón ahí está el cajoncito tiene un rebajo aquí justamente el que les he dicho ¿no? de abajo para arriba tiene siete ¿no? justamente ¿por qué no lo he subido todo? porque yo quería hacer esta perforación justamente con el dedo simplemente sacar el cajóncito muy bien les espero unos minutitos ustedes pueden utilizar el método que ustedes se familiaricen más para poder diseñar su cajóncito ¿ya? pero unos minutitos y me cuentan en el chat los que ya lograron diseñar su cajón a ver ¿quién es el primero en diseñar el cajón? me comentan en el chat por favor excelente excelente profesor Percy ya logró diseñar su cajón excelente muy bien más ya tenemos eso es lo bueno de tener un grupo pequeño porque me da me da tiempo para poderlos acompañar para poder preguntar y el objetivo es eso así podemos aprender si somos muchos ya no da yo corro y expongo y al final no sé cuántos lograron ¿no? muy bien ahí está el cajoncito ya puedo mostrar también por atrás ahí están los lazos que hemos puesto los listones en la parte de delante y el listón en la parte de atrás para que le dé estabilidad a nuestra mesita de noche ¿quién más ya tiene su cajoncito? a ver escriban en el chat porque el objetivo es ¿no? programar los movimientos de nuestro mueble ¿no? ¿cuánto tenía la altura del cajón interno? hemos dicho que tenía 10 centímetros ¿ya? 10 centímetros la profundidad es 35 35 centímetros y le hemos dado una luz una luz de 13 milímetros ¿no? de 1.3 aquí respecto al borde de la tabla ¿no? ¿por qué le hemos dado 1.3? porque eso es lo que te pide el sistema ¿no? de una corredera telescópica no le puedes dar más ni menos no le puedes dar un centímetro porque no te sirviría no funcionaría ese sistema ¿no? no le puedes dar 15 porque tampoco es entre 12 y 13 pero 13 es más más tranquilo trabajo bien eso es la distancia que le hemos dado la altura de centímetros y el espesor de todo este cajoncito es de 2 centímetros a ver un minutito más los esperamos quien más aparte del profesor Percy ya terminó hacer su cajón un minutito más un minutito más un minutito más y el espesor de todo este cajoncito más de todo este cajoncito más escriban en el chat si tienen alguna dificultad para diseñar el cajón escriban en el chat por favor si tienen algún problemita en ese cajón y la apoyamos no hay problema a ver, voy a preguntarle a los que ya habían logrado Raúl, ¿cómo vas Raúl? ¿cómo vas Cecilio? ¿Carlos? ¿cómo vas Marcos? coméntame en el chat o con tu micrófono por favor me perdí en la tapa del cajón en la tapa del cajón miren vamos a retomar ya lo de la tapa en la agrupación de la tapa ok, ok ya no se preocupe ahora lo hacemos ya si se han perdido en eso o no han hecho el corte tampoco entonces vamos a vamos a volver acá ya miren ustedes supuestamente llegaron aquí ya tienen esto ¿verdad? la parte interna del cajón los cuatro lados y su fondo eso sí me imagino que ya lo tienen eso ha sido puro grupos ya entonces aquí en la tapa eso es el frente del cajón nosotros le llamamos el frente del cajón aquí está esto es lo primero que tienen que hacer o sea han hecho independiente y lo tienen que agrupar ya eso es clave tiene que estar agrupado ¿cómo agrupamos? ¿no? ya clic 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 a todos selecciona clic derecho y crear grupo todo eso tiene que estar agrupado ¿ya? todo el cajón con su fondo una vez que ya han agrupado eso lo que van a hacer es el frente del cajón como ya tienen trazado aquí una línea a dos centímetros aquí con la herramienta rectángulo simplemente en esa intersección fíjense aquí hay una una línea guía ahora si ustedes no tienen esa línea guía clic aquí con la herramienta la herramienta aquí ¿cómo se llama la herramienta? herramienta medir y le dan dos centímetros para que le genere esa línea guía de tal manera que genere una intersección un punto de intersección y ese punto nos ayuda a nosotros cuando utilizamos la herramienta rectángulo ahí está toma ese punto de intersección clic aquí y clic en el otro punto de intersección y ya está y lo que le damos a dar la altura ¿no? simplemente con la herramienta empujar para arriba ¿cuánto es la altura? doce centímetros escribo doce enter ya está ya está ya está ese frente cajón lo que tengo que hacer es crear grupo ese frente cajón ¿ya? entonces aquí tres veces presiono clic ya uno, dos, tres ya está clic derecho crear grupo hasta ahí he creado grupo todavía no he creado componente ¿ya? o sea tengo un grupo el frente y tengo otro grupo el cajón ¿ya? con todo su fondito pero lo he agrupado entonces tengo dos grupos ahora ese dos grupos lo voy a unir en un componente entonces con la herramienta orbitar giro para que yo pueda visualizar ahí exactamente muy bien doy clic aquí el cajón ya se seleccionó todo ese un grupo ahora presiono la herramienta control o shift para seleccionar el otro grupo entonces ya tengo seleccionados los dos grupos clic derecho crear componente ¿ya? clic derecho crear componente ahí ponemos ¿ya? el nombre del componente ahora sí estamos creando un componente ¿no? que le pongo es cajón de mesa de noche eso es cajón de mesa de noche luego le doy crear y ya está eso es todo a ver ¿cuántos lograron eso? doy un tiempito doy un tiempito a ver escribe y luego vamos a hacer la perforación ¿ya? primero tienen que lograr eso genial muy bien ya lo tienes Carlos ¿cómo vas? ¿quién más falta? a ver si logró Marcos Silio ¿ya lograron? Carlos ¿cómo vas? profesor Carlos Mendoza ok muy bien profesor Carlos ya está lo que falta es a Marcos profesor Marcos Cabello profesor Cecilio Zabaleta ¿cómo van? excelente profesor Marcos genial Cecilio falta Cecilio ¿cómo va Cecilio? ¿cómo va Cecilio? ¿cómo va Cecilio? le falta la tapa Cipriano Cipriano le falta el frente el cajón falta crear grupo ya listo crea los grupos Cecilio ya Cipriano entonces ya está cerca eso de frente el cajón es súper sencillo yo pienso que lo creas ahora mismo ya entonces vamos a hacer la perforación ya están avanzados vamos a hacer la perforación vamos a decir que todos se animan a hacer esto no, no quieren hacer un tirador externo vamos a decir que quieren hacer el perforación haganle la perforación yo le he dado aquí de esta línea horizontal superior para abajo 3 centímetros una línea paralela 3 centímetros y de esta línea vertical le he sacado el punto centro ya ustedes se acercan ahí y automáticamente les va a reconocer el punto centro central listo ahí está y ahora propiamente no le vean no le van a dar clic en la herramienta círculo porque no les va a ayudar a perforar porque está agrupado cuando está agrupado no tienen que ingresar al grupo ¿no? yo doy doble clic ingreso y todavía sigue agrupado porque ese frente entonces doble clic de nuevo ahora sí mira yo doy clic se seleccionan puntos como si fuera una diversidad de puntos suspensivos ahí eso ya quiere decir que es editable ahí sí puedo modificar ¿no? yo puedo agarrar la herramienta empujar y puedo agrandar puedo deformar puedo hacer un montón de cosas ya es editable entonces ahora sí con la herramienta círculo presiono aquí clic en esta intersección le doy un centímetro ya está un centímetro y con la herramienta empujar doy clic aquí en este centro y hacia adentro empujo dos centímetros escribo dos centímetros ¿para qué? porque se ha generado una perforación ¿se dan cuenta? una perforación puede ser más incluso puede ser de una pulgada puede ser de uno ustedes le dan al radio uno punto veinticinco y les va a generar una pulgada ¿no? puede ser en realidad una pulgada y creo que sería mucho mejor una pulgada ¿no? yo puedo darle una pulgada ahorita aquí uno punto veinticinco ya está dos centímetros ok muy bien ya está es de una pulgada ¿no? esto es más cómodo etc clic aquí afuera clic clic y ahora sí ya puedo ver ello elimino elimino estas líneas guías con referenciales pero que ahora ya no los necesito ya están eliminados mira ya tenemos ya está ahora lo que nos faltaría es simplemente nos faltaría la puerta ¿ya? la puerta nos falta voy a eliminar estas líneas guías uy se han unido todo solo quiero eliminar esta línea guía elimino las líneas guías ahí ok también acá la línea guía ok ya está estoy eliminando todas las líneas guías a ver alguien escribió claro el fondo también pueden hacerle pueden diseñar antes de hacer el frente y voy a vamos a girar aquí a ver a ver el fondo ustedes ya que ya diseñaron varias veces fondos de los muebles que hemos trabajado para hacer el fondo yo le tengo que por ejemplo aquí y voy a utilizar un fondo de cuánto de 3 milímetros voy a utilizar también un fondo de 3 milímetros puede ser un 6 vamos a decir que utilicen un fondo de 3 milímetros ¿ya? entonces yo a este de aquí le tengo que reducir 3 milímetros entonces clic a esta tablita 0.3 milímetros en este caso es centímetros ¿no? por eso le estoy poniendo 0.3 ¿ya? ya está 3 milímetros y aquí tendría que hacerle un rebajo ¿ya? en este caso con la herramienta medir trazo a la mitad un centímetro presiono ahí y le vamos a dar hacia adentro 0.3 ¿ya? para que pueda tener el fondo el respaldo en otras palabras ¿no? y lo mismo aquí abajo doble clic con la herramienta medir aquí en el mismo centro trazo ahora trazo con la línea guía y ya está y de ahí 0.3 es 0.3 ya está ahora con la bueno doy clic aquí en este esta tabla con la herramienta medir igual a un centímetro clica un centímetro y lo que voy a hacer es trazar ¿no? trazar estos puntos ya justamente para hacer el rebajo una vez que ya tengo ese trazo clic aquí y le vamos a dar 0.3 listo y lo mismo hacemos al otro lado ¿ya? doble clic ahí ingresamos con la herramienta medir le damos 0.3 bueno eso es un centímetro un centímetro ahí con la herramienta medir hacemos los trazos simplemente ya de las intersecciones que se han generado clic ahí y ingresamos a 0.3 una vez que ya tienen ello ya hemos generado los rebajos justamente para que el respaldo pueda ingresar ¿no? yo voy a borrar voy a borrar las líneas guías ¿ya? siempre ingreso doble clic doble clic aquí para no borrar todo el tablero doble clic borro la línea ya está muy bien lo que tendría que hacer es el respaldo está aquí clic en esta intersección clic en la otra intersección ahí ya está y para aquí arriba bueno lo voy a sacar a 0 0.3 milímetros ya está tres veces clic crear grupo y lo que voy a hacer es me acerco con la herramienta mover clic y hacia adentro 0.3 0.3 para que esté al ras y ya está está al ras ya tenemos el respaldo hecho ¿ya? no es el objetivo diseñar el respaldo pero bueno a un pedido que ustedes han hecho yo hice la demostración aquí si ustedes no logran hacer el respaldo se van a complicar no se preocupen de ahí porque el objetivo es programar los movimientos de algunas partes del mueble que queremos pero ya tenemos el respaldo hecho ¿ya? no voy a preguntar cuántos lograron hacer el respaldo no es la prioridad si ya lo tienes genial muy bien voy a darles un tiempito ahí para que puedan finalizar su respaldo ahora yo voy a mira para proceder con la parte que el objetivo del día de hoy voy a terminar hacer la puerta ¿ya? para ello simplemente ubico aquí ubico utilizo la herramienta rectángulo clic ahí clic y le saco a dos centímetros ya está si ves el clic aquí voy a crear componente ¿ya? crear componente entonces le vamos a llamar aquí puerta 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 de mesa de noche esa de noche está bonito dibujo está en un buen sitio ahí ingresamos nos acercamos ya presiono la la herramienta mover clic ahí le pongo eso ok muy bien ya está para que sea armónico si yo hice un agujero ahí como tirador tengo que hacer también el agujero en el otro lado entonces yo voy a generar este mismo punto aquí voy a darle tres centímetros aquí también tres centímetros sí tres centímetros y lo que vamos a hacer es dos veces clic ingresamos genero un la circunferencia de uno punto veinticinco de radio clic ahí y perforamos a dos centímetros ya está listo ok voy a eliminar esta línea guía ahora sí los espero un ratito los espero cuántos ya lograron el diseñar la puerta con la perforación a ver ok enganchar por favor si tienen alguna si tienen alguna duda si tienen alguna duda me avisan por favor a ver y ya terminó excelente muy bien ya lo tiene el profesor Percy excelente profesor Percy quien más quien le sigue al profesor Percy la medida para hacer esta perforación les hemos dicho que toman como referencia esta línea horizontal de la parte superior de ahí para abajo tres centímetros tres centímetros de esta línea vertical izquierda también tres centímetros a la derecha ese punto de intersección es clave porque a partir de ahí ustedes le dan ¿no? le dan uno punto veinticinco de radio para que te genere un diámetro de una pulgada y ahí haces la perforación excelente Cecilio ya está Percy ya está Cecilio quien más quien más a ver ajá muy bien muy bien Gustavo Torres ya lo tiene Carlos Mendoza también Marcos Cabello perfecto excelente muy bien muy bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a eliminar esta parte estas líneas guías por el momento a ver vamos a activar esta herramienta ustedes tienen ya esta herramienta de aquí no sé si está en esta parte abajo ya no sé si lo tienen ustedes aquí en esta parte abajo no sé dónde pero se llama componentes componentes dinámicos siempre tiene una manito al lado tiene otra herramienta que se llama opciones del componente y el otro lado atributos del componente ya vamos a utilizar vamos a dar clic aquí en la herramienta atributos del componente se activa esta ventanita ya se activa esa ventanita y lo que voy a hacer claro ahorita está por separado entonces yo lo que voy a hacer primero es agrupar mira voy a dar clic aquí tener una ventana selecciono todo voy a seleccionar todo ya está seleccionado todo voy a darle clic derecho y voy a dar crear componente y voy a ponerle mesa de noche ya mesa de noche ese es mi mueble ya mesa de noche listo voy a crear a ver ya está ¿no? fíjense una vez ahí sí cuando yo activo la herramienta y selecciono el mueble fíjense se activa todos los componentes y todas las partes que tiene ese mueble ya tiene aquí cajón de mesa de noche tiene puerta de mesa de noche tiene grupos tiene listón frontal tabla derecha tabla inferior y todo eso yo puedo editar todo eso yo puedo modificar a través de códigos aquí ¿no? o sea que ya si yo quiero esto convertirlo en otras dimensiones ya no necesito diseñar de nuevo simplemente aquí puedo codificar y este mismo modelo puede tener una altura 20 centímetros más puede ser más cortito puede ser más ancho simplemente con los códigos ¿ya? pero aquí en este momento no vamos a modificar tamaños lo que vamos a hacer es movimiento ¿ya? entonces lo que vamos a hacer con ustedes aquí cajón de mesa de noche ¿ya? vamos a dar clic aquí cajón de mesa de noche todos estamos aquí ¿verdad? ya estamos ahí cajón de mesa de noche ¿ya? cajón de mesa de noche y lo que vamos a hacer es añadir atributo y le vamos a dar posición en este caso es clave eh ubicarnos ¿en qué posición? miren si ustedes se acercan a la X les dice que están posición a lo largo del eje rojo en este caso si tú quieres mover a lo largo del eje rojo no, no nosotros no no queremos mover para los lados ni para la derecha ni para la izquierda el cajón no se mueve para la derecha ni para la izquierda por lo tanto el eje X no me sirve el eje Y te dice posición a lo largo del eje verde sí, en este caso sí del eje verde porque es la profundidad ¿no? del mueble entonces o bien para atrás o bien para adelante en este caso el mueble sale hacia adelante ¿no? nunca para atrás porque el fondo es fijo y el eje Z es de arriba hacia abajo ¿no? en este caso no no me sirve el eje Z porque yo no quiero trasladar de arriba abajo solamente me sirve el eje Y ya está muy bien clic en el eje Y ya está a ver todos ya dieron clic en el eje Y cajón de mesa de noche ¿me confirman por favor? pon en el chat ya está ya está a ver todos los que lograron cajón de mesa de noche ¿quién logró? excelente Carlos y más y logro poner en posición Y Cipriano a ver en el chat para ubicarlos para que no porque ya no vamos a tener tiempo para volver a repetir ¿no? la idea es que ustedes puedan estar conmigo en este proceso ¿no? ya lograron poner en ese punto en esa opción nos dice cajón de mesa de noche lograron posición Y ¿ya lograron? Carlos Mendoza me dice que sí ¿quién más? excelente profesor Fersi ¿quién más? excelente profesor Marcos Cabello muy bien muy bien profesor Marcos Cabello ¿quién más? los que ya lograron modelar su 3D tienen que estar con nosotros aquí ¿ya? ¿quién más? ¿quién? excelente profesor Gustavo Torres ya está ya ubicó Cipriano también excelente Cipriano muy bien bien ahora ¿quién falta? si tienen alguna dificultad escriban en el chat por favor si tienen alguna dificultad alguien que tiene su modelado en 3D y a ver tengo SketchUp 8 y no encuentro SketchUp 8 tiene tiene componentes dinámicos desde SketchUp 8 yo he usado SketchUp 8 y tiene componentes dinámicos búscalo si tiene ¿ya? ok ahora vamos a trabajar aquí por favor en esta parte una vez que ya le dieron la posición ya le dieron la posición y vamos a añadir un atributo más guíate si está en inglés guíate de la forma como lo estamos viendo aquí una mano etcétera etcétera ubícalo por ahí bien ahora ok ahora en posición luego que ustedes ubicaron la posición y van a añadir un atributo aquí un atributo en la parte de abajo debajo de la i dice añadir atributo entonces ustedes van a darle click acá por favor ya si se dan cuenta hay una opción de posición ¿no? tú eliges y x o z en este caso nosotros hemos elegido y tamaño no vamos a cambiar de tamaño rotación no vamos a rotar el cajón comportamiento sí porque nos interesa nos interesa programar el comportamiento del cajón en este caso vamos a darle click donde dice on click ya o sea con un click debe abrir o cerrar el cajón ya eso eso nos interesa vamos a dar click aquí donde dice on click ya está muy bien ya estamos en on click ¿verdad? ya todos estamos en on click por favor comenten en el chat ya ya están activaron un click a ver a ver comenten en el chat ok muy bien profesor Carlos Mendoza ¿quién más? ¿quién más? ya activó con click excelente profesor Percy ahora ok ahí nomás está en on click no hay que buscar mucho ¿no? ustedes se han dado cuenta lo que hice es súper sencillo ahí cuando dan click en on click se abre una ventanita ¿no? para poder digitar algo ustedes van a dar click ahí pero van a dar luego van a seleccionar la opción funciones que está en la parte superior dice funciones clic ahí en funciones ¿ya? y van a activar esa ventanita esa flechita que apunta hacia abajo ¿ya? y van a ahí están todas las funciones funciones matemáticas en realidad esto es para programación pues ¿no? todo lo que en realidad podamos programar quisiéramos que haga ese mueble funciones matemáticas funciones de sketchup funciones de texto tenemos funciones trigonométricas funciones lógicas funciones on click como nosotros hemos activado esa opción on click ¿qué variantes tiene on click aquí? ¿no? alerta animación etcétera etcétera nosotros vamos a utilizar la opción en este momento de animate ¿ya? para animar vamos a dar click aquí en animate que dice por favor click ahí ya ya está entonces cuando ustedes dieron click en animate aquí en la parte superior se activó un animate entre paréntesis está atributos estado 1 estado 2 y todos los estados que tú puedas configurar vamos a dar click aquí insertar y en un click se ha puesto mira animate la orden tiene que animar ¿qué atributo? vamos a darle el atributo de y porque está en el eje y entonces entre comillas tiene que estar y yo voy a borrar la palabra atributo voy a escribir ¿no? la y está t1 está t1 va a ser 0 ¿ya? está t1 va a ser 0 porque ese es el punto 0 el cajón o sea ¿dónde empieza a estar en el en el punto 0? y ahora ¿a dónde quieres que vaya? ¿a qué distancia quieres que vaya? ¿de a qué distancia del eje y quieres que recorra? yo quiero que recorra si este cajón tiene 35 centímetros ¿ya? y va a salir hacia el frente por lo tanto va a estar en negativo porque todo que va hacia adelante está siendo en positivo entonces hacia aquí si ustedes se dan cuenta los ejes cuando va para mi lado están en líneas segmentadas quiere decir que está en negativo entonces yo también tengo que ponerlo en negativo yo quiero que salga todo los 35 voy a ponerle menos 35 pero voy a probar aquí con menos 30 ¿ya? entonces aquí voy a eliminar solamente hay dos movimientos ¿ya? aquí menos 30 y cierro paréntesis y cierro paréntesis o sea recuerden ¿ah? animate eso no cambiamos entre paréntesis ahí está entre comillas vamos a seleccionar el eje el eje y se va a mover en el eje y 0 de 0 a 30 y de 30 a 0 va a volver muy bien luego enter ya está ahora lo que va a pasar voy a voy a ver aquí en seleccionar interactuar a ver ah miren clic regresa clic sale yo lo estoy configurando ¿cuánto está saliendo? 30 centímetros y doy clic con un clic se cierra muy bien a ver ¿cuántos lograron eso? por favor por favor ¿cuántos lograron eso? a ver escriban en el chat yo logré yo logré yo logré Carlos no te pierdas no te pierdas eso es sencillo practica ya estás viendo ahí la configuración que dice mira la configuración que dice ¿quién logró? ¿quién logró? a ver ¿qué parte ¿qué parte se perdieron? excelente muy bien muy bien el profesor Percy ya lo logró perfecto excelente profesor Gustavo lo logró ya tenemos a Percy a Gustavo ¿quién más? con un clic con un clic con un clic con un clic hemos animado ahí está la salida del cajón ahí está nuestro cajón está saliendo le voy a dar le voy a dar un tiempito le voy a dar un tiempito ahora voy a darle un colorcito a mi a mi mobiliario un ratito voy a a ver no quiero que sea todo esto acá a ver voy a ponerle al menos estos colorcitos y ya ahí está ajá ese es el colorcito que más o menos vamos a utilizar muy bien profesor Marcos Caballero Cabello Marcos Cabello si logró Gustavo Torres Carlos nos dice que se perdió Carlos ¿en qué parte en qué parte te perdiste? cuéntanos cuéntanos activa tu micrófono o o por el chat por por la vía que te vea sea más fácil ok en los en los ejes miren súper sencillo ¿no? lo que hemos hecho Carlos es aquí en posición Roberto ok vamos a darle click a Roberto bueno ya es tarde Roberto pero algo de repente voy a coger aquí en posición en posición es en el eje y ya estamos en el eje y no estamos en el eje z ni en el eje x ya estamos en el eje y la profundidad ya eso es clave eso es número uno no hemos cambiado de medidas nada lo hemos dejado tal cual en el eje y aquí luego hemos añadido un atributo y le hemos escogido la opción on click a través de un click pero eso tenemos que configurar entonces cuando hemos configurado en on click le hemos puesto ahí hemos ido a opciones hemos escogido la opción las variantes que tiene on click y hemos escogido la opción animate ¿no? la parte de animación entonces aquí en animate se escribe con mayúsculo como está ahí entre paréntesis debe estar el eje ¿no? el atributo el eje es clave ¿sobre qué eje se va a mover? sobre el eje y ya está está entre comillas coma el primer atributo cero y el segundo atributo es menos treinta que yo estoy sacando el cajón a treinta centímetros de distancia ¿no? negativo porque está al frente porque si hubiera estado al frente hacia mí en este caso porque si hubiera estado el cajón mirando hacia el otro lado obviamente ya no estaría negativo ¿no? en el lado opuesto eso es todo eso es todo la configuración no hay más ¿ya? entonces luego probamos aquí con la herramienta un clic y ya está ¿no? con un clic sale el cajón y con un clic se guarda ok listo ahora vamos a programar para que la puerta se abra obviamente es distinto porque ya no se traslada de un eje a otro sino más bien va a rotar aquí vamos a configurar los grados ¿no? ¿cuántos grados queremos que rote? este este en este caso esta puerta ¿no? claro ok vamos ahí clic aquí vamos a dar clic para que se guarde el cajón ahí está luego la siguiente dice puerta de mesa de noche ahí clic aquí en el más clic en el más añadir atributo vamos a añadir un atributo en posición no va en posición lo que vamos a hacer es añadir el atributo de rotación rotación aquí está mire tienes posición no tamaño tampoco no vamos a modificar el tamaño pero rotación sí ¿en qué eje se va a rotar? en el eje X rotación sobre el eje rojo en grados no no vamos a rotar sobre el eje rojo sobre qué eje debemos rotar aquí a ver pregunto en el chat a ver sobre qué eje debe rotar esta puerta eje rojo verde o azul a ver escriban en el chat ¿cuál de los ejes? excelente profesor Carlos muy bien el eje azul ¿no? el eje azul muy bien entonces vamos a buscar aquí rojo no es X no es Y tampoco porque es el verde y es el eje Z ¿verdad? el eje Z es el eje azul muy bien voy a darle clic aquí rotar en eje Z ya está muy bien voy a darle un atributo también yo quiero que sea también dando un clic ya voy a quiero también que se abra la puerta dando un clic entonces aquí añado atributo y le doy comportamiento en un clic ya está un clic excelente clic aquí muy bien ahí están ya les voy a dar un tempito lo que hemos hecho solamente dos opciones primero hemos elegido la rotación rotar en el eje Z rot Z ya está luego la siguiente acción que hemos realizado es añadir atributos y hemos escogido la opción on click hasta ahí solamente dos ya solamente dos hemos hecho muy bien ¿cuántos están conmigo? pongan en el chat por favor ya estoy ahí pongan en el chat ¿cuántos están conmigo? listo muy bien excelente Carlos Mendoza y Percy ¿quién más? los esperamos los esperamos pasó Cipriano profesor Cipriano ¿quién más estaba? Marcos Cabello estaba también Carlos Mendoza bueno Carlos Mendoza ya está Manuel se quedó en el mueble Manuel ya vas a ver las grabaciones no hay problema ya vamos a girar ya vamos a girar este esta puerta pero para eso tenemos que identificar cuál es el eje aquí es clave ¿no? o sea una geometría un modelo en 3D de una parte una puerta un lateral quise yo tenemos que identificar en qué parte está el eje porque por defecto ya SketchUp te pone en un lado el eje y si está mal obviamente te va a girar en un lugar que tú no quieres porque yo quiero abrir si por por ejemplo mira si ahí está el agujero justamente para utilizar los dedos que una persona tiene va a abrir el eje está en la parte la parte del otro lado ¿verdad? o sea en mi pantalla al lado derecho no debería estar no debería estar en el lado izquierdo el eje porque si no abriría hacia la izquierda no esto va a abrir hacia la derecha entonces yo voy a dar dos veces clic clic ahí ya clic en la puerta por favor en la puerta seleccionada y luego vamos a dar clic derecho y vamos a decirle aquí cambiar ejes ya clic en cambiar ejes justamente lo que lo que yo imaginaba ¿no? mire el eje está aquí en la izquierda y no debería estar en la izquierda debería estar en la derecha entonces yo voy a cambiar ese eje que esté en la derecha ¿cómo hago eso profesor? doy clic aquí doble clic y ya está ahora sí he logrado trasladar el eje que estaba a la izquierda a la derecha porque justamente es lo que se va a mover hacia allá ahí van a estar las bisagras bisagras cangrejo capuchina o las bisagras que yo pueda utilizar ¿ya? es clave que esté el eje ahí ya lo he trasladado fíjense estaba en la izquierda ahora lo he trasladado a la derecha ahora sí salgo y ya está ahora sí ahora sí me va a permitir configurar muy bien ahora sí onclick clic ahí funciones funciones voy a buscar aquí en funciones onclick animate ya está y voy a insertar ok ya está animate y eso no cambio atributo va a tener que ser rot eso voy a escribir tal cual está rotar en el eje Z rot escribo Z muy bien estado estado cero obviamente el estado uno y a cuántos grados quiero que gire voy a voy a girar a noventa grados allá porque yo puedo girar también a más a ciento veinte grados puedo girar a ciento va a depender de qué bisagre estoy utilizando si es una bisagre estándar noventa grados le pongo noventa grados noventa enter y ya está voy a probar a herramientas interactuar un clic ah miren genial nuestros gajones abren nuestras puertas abren y se cierran hemos configurado fíjense hemos programado en SketchUp todos estos movimientos que nosotros queremos